Música Tras un consejo de seguridad realizado en el municipio del Cerrito, se ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para las personas que suministren información para dar con los responsables del homicidio del dirigente político Silvio Montaño Arango Se llevó a cabo un consejo de seguridad departamental realizado en el municipio del Cerrito, el cual estuvo presidido por el secretario de seguridad del departamento Se han evaluado las circunstancias de estos hechos, se ha tratado de hacer una labor de coordinación, articulación entre fuerza pública, policía, ejército Los organismos de investigación judicial como la Fiscalía, CTI, Dijín y Sijín participaron en todas las representaciones de estos organismos con el fin de manera eficaz tener un control de esta situación Según el funcionario avanzan positivamente las investigaciones sobre este homicidio Porque podemos comunicarle a la comunidad del municipio del Cerrito y el Valle del Cauca que hay elementos que nos permite con mucho optimismo esperar que prontamente se esclarezcan estos hechos se establezcan los responsables y obviamente esperamos que un buen material de prueba se aplique en las condenas correspondientes En el consejo de seguridad también se decidió reforzar las medidas de seguridad para brindar garantías en el próximo proceso electoral para tener un control de esta situación y también reforzar varias acciones Las estadísticas que han sido analizadas indican que la mayoría de estos hechos de homicidios ocurren por actores que se movilizan en este tipo de vehículos como parrilleros Por consiguiente me parece que es una medida pertinente orientada no obstante a ser una afectación al derecho a la libertad de movilidad pero dadas las circunstancias de que prevalece el derecho a la vida se ha restringido, me parece que ha sido oportuno por parte de la administración municipal este decreto que es obviamente lesivo ante este derecho pero que se justifica dadas las circunstancias de incremento de homicidios cometidos en estas circunstancias en el municipio La gobernación del Valle del Cauca ha ofrecido una recompensa de 20 millones de pesos que se suman a los 30 millones que ha ofrecido la policía y la alcaldía del Cerrito